Yo me llamo Luana Caires, tengo 31 años y soy brasileña. Suspensión capilar. Yo desde cuando he visto, cuando era pequeñita, he visto una persona, una mujer que hacía este número y he dicho, madre mía, qué bonita, yo un día quiero hacer esto. Y así, creciendo, fui a trabajar en un circo, que tenía dos mujeres que hacían este número y así me enseñaron a hacer este espectáculo. Sí, un poco sí, pero estoy acostumbrada. Yo tengo el pelo mucho largo, hasta aquí más o menos. Mi pelo es hecho solo con una cuerda, que está atado el pelo, y este gancho. Y ya, solo mi pelo con la cuerda y el gancho de un aro de metal. Y ya, solo mi pelo. Nada, mi pelo es natural, así mi pelo normal, natural. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!